Desde este punto estratégico en la arteria principal de Bangkok les doy la bienvenida al barrio chino. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tienen idea, se siente que estoy en China, pero en Tailandia. Así que acompáñenme, ahorita los voy a llevar por un recorrido gastronómico. Vamos a probar esas comidas que nunca me atrevería a comer, pero hoy es el día aquí en el barrio chino de Tailandia. Quiero contarles que este lugar, aproximadamente en el año 1700, era en donde vivía la comunidad china, que migró, obviamente por todos los problemas sociales, guerras y demás. Entonces ellos se ubicaron en esta parte. Los estaban sacando porque obviamente no eran de acá del país, pero ellos se unieron, se unieron, unieron fuerzas y se quedaron aquí. Y hoy en día pues es el barrio chino más grande del mundo en donde pueden encontrar más de dos mil tiendas. Hay comida, hay tiendas, hay ropa, hay recuerditos, hay de todo, de todo lo que ustedes quieran. Pero sí, el factor principal es la comida, que ustedes pueden comer, cosas dulces, saladas y de todo un poquito. Miren, este es un tour que están haciendo en bicicleta. No lo he hecho, pero lo vi en una de las recomendaciones. Es un tour en bicicleta que lo lleva por todo el barrio chino y algunas calles también importantes de Bangkok. Bueno chicos, es momento de comer. Quiero encontrar un lugar que esté medio tranquilo para que no interfiera con la grabación. Quiero comer un poquito de todo, así que voy a tratar de buscar cosas pequeñas para comer bastante y así les puedo mostrar bastante de las comidas. Uno de los atractivos principales de acá, del barrio chino, es la comida. Pueden encontrar prácticamente de todo. Miren esto amigos, es medusa, medusa asadita, quien quiere. Después de caminar por varios tiempos, por fin encontré algo que me gustó, que puedo comer y es cerdo. Entonces ahorita vamos a probarlo. La verdad es que se mira muy bueno, es un cerdo con melón, me dijeron. Es un curry. Recuerden que acá es muy tradicional el curry. Entonces ahorita vamos a probar curry. Y aquí miren, abajo justamente de la entrada del barrio chino, a solo 55 bahts. Imaginen sus terras. Nada, vamos a ver qué tal. No puede faltar el picante. Está muy bueno. Y miren, la combinación con melón, esto es melón. Le da un toque muy, muy bueno. Le da un toque muy bueno. Lo que voy a probar ahora es de platillo. Que se lo compré a un chico muy simpático. Que me dijo no sé qué cosa, en tailandés no la entendí, pero la forma en que me lo vendió estuvo muy bonita. Me dijo que era cerdo. Vean, son como unas bolitas de esta pasta de arroz que es muy, muy popular acá. Y adentro tiene cerdo. Así que vamos a ver. Tiene un sazón muy bueno. Muy, muy, muy rico. Precio, 50 bahts. Y trae a cinco bolitas de saz. Esta parte es literalmente el Disneylandia de los postres. Hay postres por toda una calle, toda, 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 completita. La voy con mi juguito. Esta es ubo natural de granadilla. Y estamos re cómodos. Música Te presento la fruta más apestosa del mundo. Esta se llama durian y es muy popular aquí en Tailandia. Los tailandeses les encanta. Y es que su nombre se debe a que supuestamente huele a basura. Es por eso que en muchos lugares como hoteles, restaurantes, etc. Ya no permiten el ingreso de esta fruta. Tanto a nacionales como a extranjeros. ¿Qué te parece? ¿Habías escuchado de esta fruta antes? Miren, al parecer este es uno de los lugares de postres más populares. Porque hay bastante gente aquí pidiendo. Como un panito con algo adentro. Vamos a ver. Música Esa es la carne de las que les hablé. Venden en este lugar aletas de tiburón. Imagínense ustedes. Es algo muy triste porque estaba leyendo en un blog que únicamente cortan las aletas de los tiburones y los tiran nuevamente al mar. Obviamente para que se mueran. Un tiburón no puede vivir sin sus aletas. Entonces es algo que de verdad es repugnante. ¿Cómo pueden engañar así a los pobres animales? Es por eso que están en peligro de extinción este tipo de tiburones. Música Quiero contarles la historia de esta tienda que tengo aquí atrás. Y es que se dice que anteriormente acá en Bangkok era muy peligroso. Entonces había muchos ladrones. Esta tienda se le conoce como tienda de los ladrones. Y es que básicamente los ladrones cuando robaban cosas las traían para acá. Entonces si a ti te robaban simplemente venías a esta tienda y podías comprar tus cosas nuevamente. Es algo muy chistoso, muy interesante a la vez. Así que ya saben, cosas perdidas, robadas, están en la tienda de los ladrones. Bueno amigos, desde este punto de la calle del barrio chino me despido de ustedes. Y siempre les estoy subiendo contenido en todas las redes sociales. Ahí me van a encontrar para que vayan a ver las fotos también a mi Instagram. Porque estoy subiendo contenido muy muy bueno de acá de Tailandia. Gracias por ver este video. Como siempre recuerden que si les gustó, compartanlo con sus amigos. Denle like, hagan un comentario, comenten lo que ustedes quieran. Si les gustó, si no les gustó, lo que sea. Gracias a todos por el apoyo, de verdad. Me despido desde acá, desde el barrio chino. Aquí en Bangkok, Tailandia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!